Somos SEO Beer Life, la ONG ambiental más antigua de España y nos dedicamos a la conservación de la biodiversidad con las aves como bandera. Aquí en el Delta del Ebro gestionamos la Reserva Ornitológica de Rietvelle. En 1997 se adjudica el primer proyecto live para SEO. Se compra la finca de Rietvelle con el objetivo de reunir agricultura ecológica con la conservación de los hábitats. Y años más tarde, en 2002, se crea la empresa Rietvelle para la producción y comercialización de arroz ecológico. La finca de Rietvelle consta de 42 hectáreas dedicadas al cultivo ecológico y de 11 hectáreas de zona de humedad. La Reserva está abierta al público todo el año y es un laboratorio de investigación y conservación. Se realizan actividades de educación ambiental donde vienen escuelas y grupos a conocerla. También hay un proyecto potente de voluntariado y desde aquí se fomenta el ecoturismo. El mayor atractivo ornitológico de la Reserva es su observatorio. Dentro de los proyectos de conservación en estos últimos años destaca la colocación de cajas nido para lechuza. También en la laguna se han colocado unas plataformas para favorecer la nidificación de los charranes. Aquí en el delta, en primavera y verano, el campo de arroz funciona como una laguna artificial que las aves pueden aprovechar para refugiarse, para alimentarse, incluso para nidificar. En el caso del cultivo convencional del arroz, es una agricultura que se caracteriza por ser bastante intensa en el sentido del trabajo que se hace en los campos y en el sentido de los fertilizantes y los pesticidas que se utilizan. Lo interesante del cultivo ecológico del arroz es que carece de esta intensidad, que no se utilizan productos químicos y en este caso al ser menos intensivo es más interesante desde el punto de vista de la biodiversidad. La siembra es más tardía, esto da más tiempo a las aves para que puedan aprovechar este recurso natural que al no ser tan intensivo deja más espacio a que se pueda generar esta biodiversidad. El proyecto de Rietvelle ha demostrado que es posible compatibilizar agricultura ecológica del arroz con la preservación de las especies y los hábitats y al mismo tiempo es un modelo que es viable para el futuro. La idea de SEO Beer Life es expandir este proyecto en otros espacios del delta, sea con acuerdos de custodia con propietarios, sea con compra de fincas, con la idea de seguir conservando las aves y estos espacios donde estas especies habitan.